La presencia de la Fundación en el ámbito educativo es una opción consciente, y renovada. La Fundación apuesta por la educación, y es por eso que construye un proyecto educativo que tiene que ser un proyecto con rasgos que le diferencien de otros. Tiene que ser viable. Un proyecto educativo que esté abierto a la sociedad, que influya, que se implique, y eso es bidireccional. No queremos quedar en la tentación de acumular objetivos, de acumular tareas, de tener el riesgo de habernos desbordados o agobiados, y no sacar toda la riqueza que esos objetivos, esos proyectos tienen. Ahora, por otro lado, también queremos abordar nuevos retos. No podemos vivir del pasado, no podemos vivir de la historia. Existimos en tanto tiene sentido, como ha dicho Ángel, nuestra propia asistencia, y eso está en la medida que estemos abiertos a los nuevos retos. Se inicia un nuevo plan estratégico, 19-22, que quería anticiparos algunos de los objetivos que contiene ese plan estratégico. He trabajado mucho en intentar ir de una manera un poco más conjunta entre los diferentes colegios, tener una propuesta encima de la mesa de perspectiva ecosocial del currículo, que, como decía antes, yo creo que claramente nos diferencian de trabajar. Y por otra parte, también hemos estado trabajando, aunque como veréis, luego no está concluido en intentar unificar algunas ideas relativas al plan de acción tutorial. La única manera de que se consiga excelencia y equidad es atender a la diversidad. Hay que aprender lo más posible, y yo creo que la escuela tiene la obligación de enseñar a todos y a todas lo más posible. Y ese es el concepto de excelencia. Todo el mundo tiene que aprender lo más posible, pero todo el mundo, todos y todas lo más posible. Y cuando nos han intentado vender o calidad o equidad, yo creo que no hay que acertar esa dicotomía. Voy a hablaros brevemente de lo que es el proyecto de trabajar lengua a través de los textos. Es un proyecto cuyo objetivo es el de diseñar materiales dentro del área de lengua castellana y literatura para primaria. Es el resultado de un trabajo colaborativo de profesores de dos de los colegios del FUE, concretamente de Itatia y Lourdes. Se basa en un enfoque comunicativo de la lengua en el que el texto escrito se convierte en la unidad básica a partir de la cual abordamos todos los bloques de contenidos de este área. Porque crear un material educativo no es trivial, es una cosa que requiere un montón de esfuerzo. Además, los materiales resultan bastante estratégicos desde el punto de vista de la transformación del conjunto de la comunidad educativa. Y además nos hemos puesto a hacerlos porque, por suerte o por desgracia, no existen. De manera que, bueno, pues de alguna manera nos hemos metido dentro de esa tarea. Ese salto de calidad tiene que ver con los materiales que hemos estado haciendo los dos últimos años, sobre todo en segundo de primaria, segundo de la ESO y cuarto de la ESO. Unos materiales que en mayor o menor medida, pues gran parte del profesorado, habéis podido discutir y habéis podido hacer aportaciones. Empezamos a hacer dos cursos cogiendo el currículo ecosocial, el curso de segundo de primaria, y queríamos crear actividades de inicio, desarrollo y finales que no tuviesen que ser cerradas, que no tuviesen que ser realizadas por todos y por todas y de principio a fin. Y llegamos a la conclusión de que no queríamos cuadernos ni libros, queríamos una caja, una caja física en la que incluir materiales manipulativos, fichas fotocopiables y una guía del profesor que explicase un poco cómo utilizar todos esos materiales. El trabajo que se ha estado realizando durante los últimos dos años de elaboración de unidades de secundaria por un conjunto de profesoras y profesores, que fueran materiales interdisciplinares, que en secundaria raramente tenemos la oportunidad de poder trabajar entre distintos departamentos enfocados en un mismo tema y en una única resolución. Que fueran materiales flexibles, que no son libros de texto al uso, otra cuestión esencial es la atención a la diversidad. Pues no queríamos crear manuales como antiguamente se hacían, que contuvieran aquello que el alumnado tiene que aprenderse, sino que guiaran el conocimiento a través del uso de metodologías activas, en lo que se denomina la construcción colectiva del conocimiento. Están subiendo al escenario los directores, las directoras de los colegios. Durante el curso pasado, Ipatia puso en marcha muchas acciones con el objetivo de generar un impacto transformador en los espacios del colegio. La inclusión educativa es una de las señas de identidad de Ipatia. En Ipatia hemos seguido, hemos vuelto a esforzarnos por ampliar las acciones de participación de toda la comunidad educativa. Consolidar las experiencias de aprendizaje y servicio. Por último, por un lado, pero tres, que el equipo educativo ha sido capaz de poner en marcha una organización del alumnado dentro de niveles de desarrollo madurativo en lugar de por fecha de nacimiento. Y en cuanto a FP, nos escribimos muy orgullosos de que la atención que están recibiendo hace que en su mayoría se sientan acogidos y queridos. Consideremos que este año nuestro objetivo tenía que pasar por replantearnos cómo trabajamos, qué metodología estamos llevando a cabo en cada una de las etapas y nos planteamos como objetivo general del centro investigar e implementar metodologías activas que fomentaran la construcción colectiva del conocimiento y la inclusión educativa del alumnado que partía de situaciones de desigualdad, bien fuera por género, por clase, por etnia, por lugar de procedencia o por diversidad funcional. El equipo docente, también en colaboración con las familias y desde luego con el equipo directivo, hemos estado llevando a cabo una revisión del modelo educativo en nuestro centro, que es el de las aulas activas inclusivas. Las aulas sin muros no son otra cosa que la concreción de este modelo en la etapa de primaria. En infantil son las aulas por ambientes, en secundaria son las aulas colaborativas. El curso pasado le tocó el turno ya por fin al bachillerato y se empezaron a hacer cosas muy interesantes en esta etapa. Todo este modelo de Monserrat que se concreta en cada una de las etapas nos ha dado una proyección que ha despertado el interés exterior por nuestro centro. Recordamos que hay premio. Enhorabuena al equipo ganador. Damos por finalizado el acto y bienvenidos y bienvenidas de nuevo al nuevo curso. Y por nuestra parte, pues hemos acabado ya con todo. Por la nuestra no, por la tuya sí, pero por la nuestra no. Que no estuviésemos convocados no significa que no saliésemos a poner una notita, un puntito, un puntito final, hombre, con un poquito de salsa. ¡Ahí estamos! ¡Venga, va! ¡Más alta que no se oye! ¡Vamos, Madrid! Los viernes iré. ¡Queremos que parar! ¡Queremos que parar! ¡Queremos que parar! ¡Queremos que parar!